Armando Silva Chaire, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, llevó a cabo la presentación de su tercer informe de actividades al frente de la máxima casa de estudios, en donde aseveró que a pesar de la complicada situación económica que vive actualmente esta institución, la UAS se ha consolidado como una de las 20 mejores universidades públicas en México. Ahí tenemos, en el caso de la deuda histórica, es toda la cantidad. Estamos hablando ahorita de alrededor de 1.250 millones de pesos que tenemos actualizados por parte de la administración. En eso quiero comentarles, como lo hice yo desde que recibí la administración, para ese tiempo yo comenté, la universidad no puede pagar lo que tiene de adeudo histórico. Ahorita es la misma situación, o sea, nosotros estamos buscando que el respaldo sea en la totalidad del monto. Y obviamente que eso implica hacer un plan, hacer un programa, que es lo que teníamos trabajando ya con el director del Issste, conjuntamente con el secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno ya estaba viendo cómo se hiciera una propuesta para que de esa cantidad se pudiera estar haciendo unas administraciones anuales, por ejemplo, en cierto tiempo, en un periodo corto o largo, según cómo se considerara más adecuado, y que tuviéramos la oportunidad ya de esa parte subsanarla de esa manera. Sin embargo, pues yo lo comento y les digo que la universidad no puede atender ese compromiso. Entonces, eso tendremos que solventarlo, obviamente con un plan de pagos y de pagos que sean apoyados por la federación y que la universidad tenga la posibilidad de ese rubro ya subsanarlo. Silva Chaires confió en el hecho de que la renovación en la rectoría universitaria que se llevará a cabo el año entrante, se desarrolle en un marco de civilidad y sobre todo inspirados en la lógica de sacar adelante la institución del bache económico en el cual se encuentra. La universidad tendrá que estar buscando con los diputados, con las autoridades, con la Secretaría de Hacienda, la manera y obviamente con las autoridades del Issste, la forma de cómo se pueda hacer la propuesta para solventar esto. Habría, yo en su momento, hice en diferentes situaciones, hice el planteamiento de que se pudieran estar ministrando cantidades que no vengan aquí a la UAS, que directamente se abonen, o sea que en este año, yo proponía por ejemplo que en un año se pueden abonar 100 millones de pesos y ya que no nos los entreguen a la universidad, que se entreguen vía directa para solventar esos adeudos y para ir deteniendo el crecimiento de esa deuda que definitivamente la universidad no está en condiciones de poder apagarla. Con imágenes de Alberto Hernández, Parave 15 Noticias, Juan Pablo Castro.